Radio Superabuno El carnaval hay que mirarlo en tres niveles el primer nivel en el primer nivel el carnaval está considerado como un concurso donde hay algunos ganadores en el segundo nivel al carnaval hay que considerarlo como una forma o un medio para que los barrios para que los amigos se reencuentren cada año y de esa manera fortalezcan sus lazos de unión sus lazos de fraternidad y eso también sirve para que esa base que se forme carnaval pueda permitirles posteriormente a organizarse también para lograr resolver problemas de sus correspondientes barrios en esta etapa también los talmeños nos nutrimos de nuestra tierra sentimos el sabor el calor el color de nuestra querida tarma y cada vez nos hacemos más tarmeños y en consecuencia nuestra identidad es cada vez más fuerte y esta amistad que se produce en cada barrio se extiende luego a una amistad general porque gracias al carnaval esto es indudable tenemos amigos en todos los puntos de tarde porque aquí en esta oportunidad nos olvidamos de todas nuestras diferencias económicas, religiosas económicas para ser un solo pueblo y en el tercer nivel que me parece el más importante es en el que gracias a esta amistad a esta fuerza adquirida nos permite soñar con un carnaval pastuoso enorme inmenso y a eso debemos abocarlos todos a llevar la grandeza de nuestro carnaval a los niveles de otros puntos de nuestro país llámese Cajamarca llámese Ayacucho llámese Puno porque de nosotros depende estar en esos niveles de nuestro esfuerzo depende de que nuestro carnaval ocupe el lugar que le corresponde porque el carnaval tarmeño es único genuino en su género no hay otro carnaval como el nuestro y esto no es chauvinismo es realidad por eso voy a invitar a brindar en esta oportunidad por nuestro carnaval vamos a brindar por nuestra unión vamos a brindar por nuestro esfuerzo vamos a brindar por nuestro compañerismo vamos a brindar por nuestra identidad y finalmente vamos a brindar por esta nuestra querida tarma salud aplausos 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 aplausos